Y hoy la cabina central de Radio Progreso, Eduardo Rosillo, pues se llena de la buena vibra de un invitado muy especial, y es el buen colega Luis Hidalgo Ramos, artista en amplio sentido de la palabra y de la creación, locutor, escritor, poeta, compositor, cantante, así como realizador de radio y televisión. Muy buenos días para ti, qué bueno estar aquí en La Onda de Alegría. Gracias por aceptar nuestra invitación este domingo 23 de abril. Para mí es un honor y además es un motivo de emoción porque estos pasillos guardan un pedazo de mi corazón. Cuando yo era estudiante de la Universidad de las Artes, tuve de maestros al gran Enrique Domínguez Sosa, a la inmensa Caridad Martínez, a mi adorada Carmen Solar. Y aquí en este estudio recibí lecciones suyas. Así que el hecho de regresar a este sitio significa volver a una parte de mi vida que siempre me resultará entrañable, mucho más pensando en que mi madre me inculcó el amor a Radio Progreso, siendo ella una radio oyente adicta. Bueno, y se impone entonces comenzar nuestro diálogo hablando quién es Luis Hidalgo, dicho o presentado por él mismo. Yo creo que soy un ser humano en el plano humano, claro, porque me parece que debía comenzar por ahí. Cubano, pinareño, enraizado en ese territorio vueltabajero por el que entré al mundo. Una persona humilde, hija también de personas humildes. Mi padre le nació al campo pinareño, mi madre a la ciudad, pero han sido siempre el amor, la honestidad, la educación, la sinceridad. Yo creo que tengo un poquito de todo eso. Soy una persona que adora el amor. Soy tan sincero que a veces paso la raya. A veces puede molestar mi verbo porque digo de frente y mirando a los ojos aquello que siento y no lo que otra persona quiere escuchar ni desea que yo diga. Soy una persona que apostó desde muy niño por hacer de su vida lo que él quería, un motivo de felicidad, porque sin ser feliz no vale la pena la vida. No se puede vivir para otros si uno no es capaz de al principio de, en primer término, amarse. Yo aposté por mis sueños en lo personal, en lo más raigal de mí, en mi profesión. Me enfrenté a todo lo que fuera preciso y soy eso, alguien enamorado de lo que vive y de su existencia. En el plano profesional soy primero que todo un locutor y del acto de la locución sale en mí todo lo demás. Entonces, nací en la radio como artista y de la radio fueron inculcándose en mí otros caminos que fueron como naciendo a modo de enredadera y hoy son una amalgama que yo no puedo separar. No puedo decir hasta aquí está el escritor, hasta aquí el compositor, hasta aquí el editor, hasta aquí el director de televisión. No, yo soy como un río que tiene muchas aguas y me gusta nadar en todas y necesito de todas como un pez. Entonces, sin esas aguas no puedo vivir. Entonces, soy todo eso que te he dicho. Creo que alguien sincero, amo la amistad, soy fiel en el amor, sobre todo a mis principios, sobre todo a mis creencias. Soy alguien que tiene una devoción sin medida porochum, por la caridad del cobre. Alguien que cuando supo que era su hijo vivió la emoción más grande de su vida. Soy alguien que tiene fe en el ser humano bueno, porque también algunos seres humanos son malos. Pero yo apuesto por los positivos. Alguien que tiene también fe en que cuando se es sincero y se tiene un sueño de verdad y se apuesta por él sin pisotear a nadie, pues se consigue el triunfo. Ese soy yo de manera general. Ay, qué bien. Existen palabras que constituyen en ti como un río fértil. Y es que estoy hablando de ese, Luis Hidalgo, que como bien tú dijiste, es un ser humano que ya tengo aquí a mi lado. Y por ello, a ver, te pongo de ejemplo. Me gustaría que me hablaras acerca de Pinar del Río. ¿Qué me puedes decir? Pinar del Río. Yo le pregunté hace algunos años a Raúl Paz en una entrevista de televisión. Eso mismo que tú me preguntas ahora, porque creo que a todo pinareño le puede resultar una excelente pregunta. Y él me dijo así de sencillo, el lugar del mundo que me pertenece más que otros. Y yo te diría que Pinar del Río es la raíz, es esa tierra firme a la que me gusta regresar cada noche cuando termino de trabajar en La Habana, porque allí está mi madre, allí está mi pareja, allí está mi familia. Pinar del Río es el lugar que se convirtió en mi nido, no porque yo lo haya determinado, porque nadie escoge la puerta por la que entra al mundo, pero no tampoco porque yo me arrepienta de eso, todo lo contrario. Fue el sitio donde quiso Dios, quiso mis santos que yo naciera, y es el sitio que me acompaña donde quiera que voy. No importa si ando por España, no importa si recorro las calles de La Habana, que son sitios entrañables también para mí, porque no soy chauvinista. Amo mucho a mi tierra, pero amo también todos aquellos sitios en los que he sido muy feliz. A veces he sido más feliz en otros lugares que en mi tierra, pero mi tierra va conmigo, y donde quiera que yo esté, ella me sale por los poros. Lo mismo en un poema, en un pedazo de una canción, en los textos que digo como locutor. O sea que mi tierra está en todas las partes de mí, y eso es Pinar del Río. También es el sitio del que me he querido ir, porque siempre extiendo alas, y me gusta visitar muchos otros rincones, precisamente para poder llevar también lo que en Pinar del Río aprendí. O sea que es, como mismo soy yo, una mezcla de emociones y de muchas cosas. Y cuando digo, me quiero ir, es porque también otros sitios me han alimentado, y en otros sitios me he podido cultivar, a veces incluso más que allí, aunque allí está todo lo principal, todo lo que significa la semilla. Y otra de las palabras que brillan en tu sentir es familia. ¿Por qué? Si mi familia yo no fuera lo que soy, sencillamente eso sería imposible. Mi padre de niño escuchaba Radio Guamá, mientras un locutor llamado Jesús Benítez Rubio hacía un programa en vivo que se llamaba La Discoteca Popular. Mi padre y yo, en la cama de siesta, lo escuchábamos. Y yo le decía a mi padre, yo quiero cuando crezca, ser como ese hombre. Ese hombre fue uno de mis paradigmas. Ya murió y se le extraña, como no te imaginas, pero me enseñó muchísimo, tanto como Antonio Pera, como Ángel Hernández, como esas grandes figuras de la locución cubana que se quedaron sembradas dentro de mí y que yo creo que de alguna manera afloran en mi estilo. Todo eso nació de mi casa. Nació allí en mi cuarto. Pero mi madre escuchaba todo el tiempo Radio Progreso. Conoce la vida y la obra de todo el mundo. Adora esta emisora. Y yo, desde niño, escuchaba cuánto programa esta emisora transmitía. Todavía escucho Radio Progreso porque ella no apaga su radio. Todo el tiempo la emisora que ella sintoniza es Radio Progreso. Entonces, en mi casa estaba el amor en todos los sentidos. El ejemplo de mis padres, de su amor sincero y raigal que murió mi padre y nunca mi madre ha mirado a otro hombre, siempre ha estado con su corazón sembrado en él. Esa fidelidad del amor que ellos me inculcaron, yo siempre he tratado de proyectarla en mi vida. Fueron mis paradigmas y lo son todavía. Pero en mi casa, mi abuela me decía que era la novia de Pedro Infante. Él nunca lo supo, por supuesto. Pero me enseñó todo lo que tenía que ver con la cultura mexicana. Mi abuela Ramona Rangel adoraba a Alicia Alonso. Yo, de niño, pinté a Alicia Alonso. Querían llevarme a la escuela de arte. Pero finalmente mi pincel sería la cámara, como yo le dije a Alicia Alonso, cuando estrenamos el documental Danza de Crine sobre ella y su padre en el Gran Teatro de La Habana. Yo cambié el pincel por la cámara y al final terminé pintando a Alicia Alonso en un documental. En mi casa, mi madre me enseñó a adorar a Lola Flores. Y por eso es mi música flamencada y mi música con esos aires españoles que me salen por los poros aunque yo no quiera. Y fue que oí a Lola desde muy niño y escuché flamenco desde muy pequeño en mi casa. Igual mi madre adoraba a Pablo Milanés, que es otro de mis íconos en el mundo de la música popular. Y todo eso viene de mi hogar. Imagínate qué es mi hogar. Es el lugar en el que mis padres me adoctrinaron con todo lo que humanamente se puede considerar bello, hermoso, honesto y bueno. Mis padres fueron los que durmieron madrugadas enteras para que yo tuviera mi pasaje y viajara a la Universidad de las Artes. Mi madre fue la que me dijo, no te vayas de Radio Guamá, temiendo ella que me fueran a expulsar cuando el director de aquella emisora me negó mi entrada a la Universidad de las Artes. Algo que logré gracias a Jesús Cabrera, tras haber logrado yo en mis exámenes el tercer lugar en el escalafón nacional. Pero Luis Acosto en aquel momento, quien dirigía la radio de Pinar del Río, me negó la firma para venir. Y yo protagonizaba tres radionovelas. Mi madre, que adora la radio, llorando me decía, no te vayas que te van a sacar de la radio. Pero yo le dije, no me importa, yo tengo que hacer mi carrera. Porque Sergio Corrieri, siendo yo un niño, llegó a un estudio de radio donde yo grababa un programa infantil y me habló de esa escuela. Y me dijo, se va a fundar para niños como tú. Y ese fue el sueño de mi vida que yo logré. Mi madre lloró porque tenía miedo que me fueran a echar de la emisora. Pero a la vez me apoyó y estuvo ahí todo el tiempo. Y nunca, pase lo que pase en mi vida, da un paso hacia atrás. Entonces imagínate que es mi familia. Mi madre todavía me espera. Cuando yo termine aquí este programa contigo, que me vaya a mi casa, ella estará con mi agua caliente, con mi comida preparada, para que yo pueda descansar. Entonces, mi familia ha sido todo eso. Sin ellos, sin mi padre, sin mi abuela, sin el apoyo de mi hermana, de toda la gente que me rodea, de mi pareja, de mi casa, yo no sabría quién soy. Y ahora entiendo esa música aflamencada, ese número que acabamos de disfrutar en tu voz. Y ya veo, ya entiendo por dónde viene, por la influencia de la familia y esa influencia de Lola Flores en tu vida. Mira, quiero seguir conversando contigo, con nuestro invitado especial de hoy, que es Luis Hidalgo, y ahora la interrogante. ¿Qué fue, qué ocupó el primer lugar en tu vida? ¿La locución, la música, la poesía o el canto? Yo siempre he dicho que primero que todo soy locutor. Yo siento fascinación por el arte de hablar. Nada en la vida me ha gustado más que pararme frente a un micrófono, frente a una cámara de televisión e intentar comunicarme con la gente. Eso me nació desde que yo era muy niño. Mi padre era muy locuaz. No se convirtió en locutor, pero tenía todas las virtudes para poder serlo, a pesar de que era, como Polo Montañez, un guajiro extremadamente natural, muy querido, pero era culto, tenía información y sabía hablar. Y yo siempre supe que iba a ser artista. A mí me lo decía una voz interior que me soplaba al oído, y me decía, tu camino es el arte, no puede ser otro. Y con nueve años entré a la radio de Pinar del Río, llevado por mi amigo Ariel Pacheco, quien formaba parte del círculo de radiodifusión, que en aquel momento tenía como sede la radioemisora pinareña. Ariel me invita a acompañarlo a una grabación, y yo le dije, claro. Él sabía de mis aptitudes, porque yo cantaba, lo hacía en los actos escolares, yo presentaba, actuaba. Pero cuando él me dijo, vamos a la radio, yo vi que se me abría una puerta delante de mí, que tenía que aprovechar. Humberto Rico, que era un maestro, un genio radial, estaba en aquel momento cubriendo las vacaciones de Nora Pelaez. Nora Pelaez fue mi primera gran maestra, la profesora de aquel círculo de radiodifusión, pero estaba de vacaciones. Y cuando Humberto me ve junto a Ariel, me dice, ¿y tú? ¿Eres también locutor? Y yo, sin pensarlo dos veces, le dije, sí. Él me entregó el micrófono, yo me paré frente al micrófono, y grabé mi primer programa de radio. Cuando Nora Pelaez me escuchó, me mandó a buscar, y me dio la entrada al círculo de interés. Ella es la responsable de toda mi versatilidad, porque no solo me enseñó la locución, sino que me obligó a aprender a hacer efectos, a musicalizar, a grabar. Aquel círculo que era grandioso formó a generaciones de niños en Pinar del Río. Y eso fue lo que a mí me dejó la palabra locutor, grabada en mi corazón, que no la puedo separar de mí. Y de la locución fue naciendo todo poco a poco. Antes de eso que ocurrió con Ariel, yo había entrado al estudio teatro de Radio Guamá como parte de un coro, porque yo fui un niño que lo primero que hizo por radio fue cantar. Se trataba de la grabación del programa La Escuela del Aire, pero allí fui como invitado, como una voz más, sin imaginar que con el paso del tiempo, yo sería la figura principal de ese programa, interpretando el personaje de Guami, que es la mascota de Radio Guamá, una voz infantil con la cual grabé incluso un disco de música de autores cubanos y temas míos, y yo no imaginé que aquel programa me iba a convertir en un locutor profesional, y que iba a ser uno de mis trabajos más entrañables en la radio en el futuro. Por eso, fíjate, de ahí salió todo. Ese programa radiofónico es el más antiguo de la radio cubana, y se grababa en un estudio teatro con niños en vivo, yo cantando con un piano en vivo, tocando a veces yo, en otras ocasiones músicos que me acompañaron, como Ángel Torres, William Zambrano, Julio Antonio Brito, grandes músicos de Pinar del Río, cantando con coros, interpretando música para niñas y niños, en los tonos de esas niñas y esos niños muy elevados para la tesitura de un hombre, pero yo he tenido un registro bastante amplio. Y todo eso fue la radio que me lo inculcó, siempre partiendo del hecho de ser un locutor, un animador o un locutor que realiza las diferentes especialidades de la locución. Yo me siento que soy más locutor que todo lo demás. Oye, pues, mira, después de haberte escuchado cantar, pues se impone un regalo por ti de una de tus poesías. A mí particularmente me gustaría un soneto del Vigidalgo. Adoro el soneto, tal vez porque el soneto tiene una rima que lo hace muy musical. Lo cierto es que yo tuve el privilegio de obtener mención en el concurso José Álvarez Baragaño, un evento nacional que se organiza en Pinar del Río, y por ese resultado tuve también el privilegio de que Ediciones Loinás me publicara el primer libro de poesía de mi autoría en Cuba, porque antes la editorial Comuniter me había dedicado la publicación del libro Danza de Crines con textos que yo escribí inspirado en Alicia Alonso, en su padre, en Lola Flores, en José Martí, en personajes cubanos y españoles. Mi primera publicación fue en España, pero gracias a esa mención en el concurso José Álvarez Baragaño, tuve la suerte de que se convirtiera en un libro, y más tarde se convirtió en el primer videolibro de Cuba, porque logré durante el tiempo de COVID dirigir los 22 sonetos, convertirlos en audiovisuales, interpretados por figuras de la actuación en Pinar del Río como Marlon López, el actor que trabajó en Mucho Ruido, que es pinareño, pero sobre todo Nercis Felipe, la Premio Nacional de Literatura, que fue una gran actriz en la radio, y que logré, dirigiéndole en la radio y ahora en la televisión, su primera actuación frente a una cámara con un texto mío. Pero todo eso te lo cuento para que sepas la importancia que han tenido en mí los sonetos, y que en mi disco, Caminos desde mí, se encuentra un soneto que es exclusivo para ese disco, y que se llama La Inspiración. ¿Por qué gritos de musas mis canciones enhebran nota a nota en mis sentidos? ¿Por qué de letras andan mis latidos borrachos sin prohibir las confesiones? ¿A quién debo la danza de mis dedos, salvajes potros que las notas toman cuando la inspiración presos los toman y me deshilan, cabalgando, enredos? ¿Quiénes darán la orden a mis naves para zarpar al puerto donde creo sin arrepentimientos ni evasivas? ¿Serán de focas, liebres, quizás de aves, las insondables voces que no veo? No sé, pero en mis versos están vivas. Oye, gracias Luis, bello soneto. Y vuelvo a la música que realizas con tanta pasión. Acerca de la misma, nos gustaría saber, bueno, sus temáticas, los géneros. A ver, ¿cómo es tu música? Yo creo que mi música, como toda mi carrera, y como el artista que soy, se define también por ser una amalgama. Tal vez el género que más tiene que ver conmigo, que más me define, es la canción, es la balada. Porque yo soy un hombre que tiene el amor en un pedestal. No porque sea perfecto, estoy lleno de defectos, el exceso de sinceridad es uno de ellos. En ocasiones puedo ser un volcán, no me callo lo que siento, y puedo ser como una bomba atómica en un momento determinado. No soy fácil para que se me ponga una rienda. Me gusta la libertad. Y eso implica que a veces soy, como en ocasiones me ha definido Rosalía Arnaes, un desbordamiento. Entonces, yo creo que mi música también es así. Desborda emociones. Soy pasional. Me gusta el artista que canta desgarrándose como cantaba Lola Flores. Por eso me gusta el flamenco. Porque la gente canta a puro corazón, con la voz abierta, raigal. Por eso me gusta todo aquel que cante con ese temperamento que Lola cantó. Yo creo que en mi música está la canción, está el bolero, pero también siendo cubano está el son. Están todos los géneros que nos identifican como nación. Pero me he ido al Caribe, he compuesto música latinoamericana, tengo una influencia de lo mexicano y por eso me han brotado páginas como Corazón de Mariachi, que es una ranchera. He compuesto música mexicana para llenar cuatro o cinco discos. Tengo música española también para lo mismo, sobre todo moviéndome por la bulería, moviéndome por la copla. Tengo también incluso tangos. O sea que todo aquello que implique un desgarramiento del alma tiene que ver conmigo. Y si te pudiera definir de manera general, yo compuse una canción cuando Toques del Río comenzaba su carrera. Ahora Toques del Río es una agrupación muy importante de Cuba y muy versátil, pero nació haciendo música flamenca. Y dos de mis canciones fueron defendidas por Toques del Río en aquellos orígenes. Sin yo saber que Camarón, ese inmenso cantador español flamenco, puro flamenco, había escrito una canción titulada Soy Gitano. Yo compuse un tema que se llama Gitano Soy y lo estrenó el vocalista Raulito, quien tenía un timbre muy, muy, muy aflamencao, como diría un jerezano, y era el líder de Toques del Río. Y un fragmento de esa canción dice lo que tú puedes entender como definición de mi música. Mi música es puro fuego y es alegría Nostalgias que yo sepulto día tras día Puñal que corta la envidia y la bladuría Y un pecho abierto a la luz de la bulería Eso es mi canción. Eso es mi música. Oye, Luis, tú eres un artista que sabe hacia dónde va. Tus pasos están guiados por una fértil creación, audaz pensamiento, además de un quehacer constante. Ahora, quiero saber acerca de tus intérpretes. Tú los escoges o ellos llegan a ti. Siempre que yo hago una canción trato de que sea lo más fiel a mis emociones y a mis sentimientos. Yo no creo que un autor pueda componer si no pasa la canción por sus entrañas. No importa que te cuenten una historia ajena, no importa que el tema del que trate la obra no sea directamente de tu vida. Yo tengo muchas páginas que no tienen nada que ver con vivencias personales. Pero para escribir tengo que llevar esa vivencia ajena a mi piel. De lo contrario, no me puedo sentar al piano ni puedo dictarle una melodía a William Zambrano que ha sido mi principal arreglista o a Julio Montoro o a Edesio Alejandro o a cualquiera de los músicos con los que he trabajado. Pero yo creo que uno visualiza ese sentimiento en la garganta de alguien. Uno sabe desde que compone una página cuál es el timbre que mejor le viene. Y yo he compuesto canciones especiales para un vocalista, pero otras veces no. Otras veces he llevado a un cantante a que abra ese baúl mío de composiciones y a que escoja aquello que siente mejor. Por ejemplo, cuando yo le canté a Marta de Santelices la canción Desde Ahora, ella me dijo, esa es mía, tiene que ser mía. Y en efecto, fuimos al concurso de música popular cubana Pedro Junco y ganamos un importante premio. Y así me ha sucedido cuando alguien me ha pedido una canción que yo he salido a componerla teniendo en cuenta su timbre, su tonalidad, su registro, teniendo en cuenta sus emociones y su estilo. Pero yo creo que es un asunto de magia, es un asunto de intuición, es un asunto de comunicación con el vocalista, es un asunto también de revisión en la profundidad de la obra misma de cuáles son sus vasos comunicantes, cuáles son los hilos que la mueven como marioneta y entonces uno tiene que buscar la proyección del alma, del alma que tiene uno como creador en el alma del vocalista. Cuando eso se encuentra, ahí está el mejor intérprete. Uy, bueno, Luis, hagamos un alto en la conversación para que nuevamente se imponga tu quehacer musical. La obra en cuestión es un antes y un después La Gitana. Háblanos de esta pieza. Mi gitana es un tema que yo quiero dedicar a la madre gitana que me habita, a ese espíritu que yo siento dentro de mí y que me trae todo el aire de Jerez, de Barcelona, de España, de cualquier camino por donde haya vibrado la gitanería. Yo siento, lo sentí cuando estuve por vez primera en Jerez de la Frontera que dejé las maletas en el piso y salí corriendo con mi camarógrafo en busca de la casa donde nació Lola Flores. Yo siento que en otras vidas tuve que haber pasado por allí, tuve que tener algo de gitano. No sólo porque una foto mía que se puede consultar en Internet donde tengo el pelo hecho todo el tiempo sortijas, no sólo porque esa foto dice que algo de gitanería puede estar en mí, en mi aura, sino porque yo siento esa cultura dentro y no es que me pueda considerar cantador ni mucho menos, eso sería una afrenta porque el cantador es otra cosa que no soy yo, pero sí me vibran esos palos gitanos dentro de mí, esos palos flamencos están de alguna manera en mi piel y en mi sangre, tal vez por Lola Flores, por el amor que mi madre me hizo sentir por ella, pero ahí están y lo cierto es que cuando yo llegué a Jerez de la frontera yo sentí todo eso dentro de mí y por eso un día me nació mi gitana, mi gitana que yo no sabía al principio a dónde iba la canción, pero al final fue al mismo sitio del que nació, a mi alma y yo grabé mi gitana gracias a la producción de Rolly García para mi disco Caminos desde mí que reitero, hice con la productora Delicias en Zaragoza en España pero recientemente tuve la idea de poder hacerla con el maestro Julio Montoro Julio es no sólo mi hermano sino un músico entrañable que viene andando conmigo desde hace mucho tiempo desde que Decio Alejandro lo sirvió en bandeja de plata frente a mí cuando me hizo la producción de Mi Tema Ni Un Paso Más y después cuando enfrentamos producciones como Juntos por Una Vez como Entre Surcos de Cuerdas mi gran documental dedicado a Polo Montañez Madre Canción que se firmó aquí en los estudios de Radio Progreso Danza de Crines o sea que Julio y yo hemos hecho una obra ya inmensa y quién mejor que él para poder llevar adelante mi gitana le hizo una versión extraordinaria con alma latina y el maestro Reynier Bariño ese amigo entrañable viajó de España a Cuba y accedió a poner su guitarra yo digo que no puso la guitarra puso las cuerdas de su corazón y mi gitana a mí me salió precisamente de las entrañas mías también porque me la montó Julio Montoro la dirigió él yo le digo tú realmente cantaste por mí porque él me dejó cantar primero dos veces y después me dijo esto aquí no esto respira aquí la pausa aquí aquí haz una improvisación o sea él como productor tuvo el tacto para sacar de mí como intérprete más que mi emoción también un poco de técnica y a la vez un poco de técnica volviendo a la emoción o sea esa mezcla que para él es vital a la hora de que un cantante aborde una canción que tiene que ser sobre todo sentimiento y eso Julio lo hizo nacer en mí por eso creo que la gitana quedó tan hermosa y yo la dediqué no solo a mi madre gitana sino al pueblo gitano en sentido general porque fue celebrado el día internacional del pueblo gitano y la radio cubana se unió a mí la dirección de la radio cubana para hacer la promoción de este tema en las emisoras de Cuba y también de España entonces estoy muy agradecido porque la página además ha sido acogida como mi disco Caminos desde mí por la productora la discográfica Abdala en Cuba este año se licencia ese disco y sale además mi gitana como un sencillo con la firma de esa productora así que imagínate cuántas emociones juntas en este tema mi gitana que quiero que hoy escuchen en este programa ya que tú me has invitado y me parece que es el mejor regalo que me puedes hacer hoy yo la vi de mis ojos nació sangre y fuego calé raza pura y bravía yo la vi al compás de un cajón sobrecuerda jurar que me protegería yo la vi vendaval y fulgor de bondad y de amor noche y día yo la vi y al mirarla entendí que en mi ser por siempre viviría mi gitana en mis venas recuerda su don y presagia la vía mi gitana me goce la mosca al cantar rompe toda su frida mi gitana con sus cartas de sol bailan olas del mar alma de Andalucía mi gitana se aparece y entiende sin mar a la fe profecía yo la vi de mis ojos nació sangre y fuego calé raza pura y bravía yo la vi al compás de un cajón sobrecuerda jurar que me protegería yo la vi vendaval y fulgor de bondad y de amor noche y día yo la vi y al mirarla entendí que en mi ser por siempre viviría mi gitana en mis venas recuerda su don y presagia la vía mi gitana me puse la buje al cantar rompe toda su frida mi gitana con sus cartas de sol bailan olas del mar alma de Andalucía mi gitana se aparece y extiende sin mar a la fe profecía mi gitana mi gitana mi gitana mi gitana mi gitana un cint extinct mi gitana mítanda lo Karim lleno y el